Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar para saludar a quienes dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook. También vamos a saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado. La palabra ajuste resonará fuerte al momento de tomar decisiones presupuestarias para el año 2017. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, convirtió un informe de logros en una radiografía de los graves problemas fiscales que tiene el Estado salvadoreño. El ministro ha señalado que es necesario hacer cambios en el manejo de los presupuestos de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud e incluso de las alcaldías. El presupuesto para el año 2017 se estima alcanzará los 4.860 millones de dólares. De esos fondos, un estimado de 75 a 80 por ciento son para gastos fijos, es decir, responsabilidades que el gobierno no puede evadir. El ministro encargado de las finanzas estatales habló de posibles cambios, como por ejemplo, que el escalafón de los empleados de salud no tenga una asignación propia y separada, sino que tendrá que salir del propio presupuesto de esa cartera de Estado. El escalafón para salud alcanza los 28.4 millones de dólares que la ministra tendrá que ver cómo los reorienta, dijo el funcionario. El ministro también orientó su crítica al 6 por ciento del presupuesto general de la Nación que recibe la Corte Suprema de Justicia, dijo que él considera debería restársele a esa asignación presupuestaria, pues la Corte gasta en bonos y edificios lujosos. Hacer cambios al presupuesto de la Corte, sin embargo, implica entrar en un terreno escabroso que conlleva impulsar una reforma constitucional. La Corte recibe sus fondos de acuerdo a lo que reza la Carta Magna. Funcionarios de Hacienda, además, tienen puesto el ojo en los gastos de las alcaldías y su capacidad de endeudamiento. Hablan que las municipalidades, por ejemplo, están recibiendo transferencias de 351 millones de dólares. Ante la apretada situación fiscal, se habla también de focalizar subsidios, el de energía eléctrica para que llegue solo a quien lo necesita. El de transporte, porque consideran que los precios de los derivados del petróleo se han estabilizado. Estos son solo algunos de los temas de los que vamos a hablar este día con nuestro invitado en la entrevista de Hechos AM. Bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12 al señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Un saludo a ti, muy buenos días y, por supuesto, un fuerte abrazo a toda la familia salvadoreña. Qué bueno estar compartiendo contigo en esta entrevista tan importante en el marco de la proyección nacional de mantener informados a los salvadoreños y salvadoreñas. Vicepresidente, bueno, se dice una cantidad de cosas todos los días sobre la situación fiscal del país, pero nosotros creemos que usted, como uno de los máximos representantes del Ejecutivo, le diga a los ciudadanos cuál es el panorama que usted ve desde ahí, desde el cargo que usted ocupa y de la información que usted maneja. Bueno, Manuel, yo creo que es importante. Estamos a las puertas de un nuevo presupuesto del año 2017. Ya se han dado algunos adelantos. Ese presupuesto, la decisión es que va a ser bastante similar al presupuesto del año 2016. Ya el ministro de Hacienda lo adelantaba. Eso quiere decir que no va a tener incrementos. Vamos a manejarnos con un instrumento financiero, que es el presupuesto, que trata de responder a las grandes necesidades del país. Vamos a concentrarnos en las grandes prioridades, como es el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad. Está claro que para que esto pueda tener en el año 2017 un marco de sostenibilidad y de viabilidad, hay que seguir haciendo un esfuerzo como país, y esa es la decisión de nuestro presidente y de este gobierno en el marco de estos cinco años, de fortalecer los mecanismos de austeridad. Pero la austeridad en el sentido bien entendido. ¿Qué quiere decir esto? El seguir trabajando por bajar el déficit fiscal. Cuando llegamos nosotros, en el marco de los gobiernos del FMLN, el déficit que se tomó era arriba del 6%. Hoy tenemos un 3.3%, la mayor parte de ese déficit es ocasionado por una acumulación histórica en el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es el que mayor carga, el que mayor presión pone hoy por hoy a la caja, o sea, al tema fiscal. Si uno sacara el tema de las pensiones, del déficit que tenemos, pues es bastante manejable en relación a toda la región centroamericana. O sea, nosotros sí hemos venido avanzando en eso. Se ha venido haciendo un esfuerzo importante de cómo estructurar de mejor manera la inversión de los recursos, la priorización de los gastos dentro del año fiscal correspondiente. Entonces, en el 2017 vamos a tener que presentar un presupuesto mucho más equilibrado, mucho más acercado a las proyecciones de crecimiento económico y de ingresos que tenemos planteados. Y esto estará en la Asamblea Legislativa más tardar el 30 de septiembre, tal como lo manda la Constitución. Ahora, previo a esto, urge un acuerdo de carácter fiscal que tiene dos componentes fundamentales. El primero, la aprobación de los 1.200 millones. Que es un compromiso que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas, las representaciones políticas en la Asamblea Legislativa. No solo es un tema del gobierno nacional, es un tema del Estado en su conjunto, tomando en cuenta que el problema del flujo, el tema de efectivo que tenemos ahora no es un tema de este gobierno, es un tema de acumulación, de deterioro de finanzas públicas, que tiene que ver con un asunto muy claro. Es decir, tenemos una proyección acumulada de más de 500 millones de dólares en materia de pensiones. Y otro déficit que tiene que ver también con el nivel de equilibrio del presupuesto cada año. Si uno ve este tema, ahora estamos en una situación donde hay que convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, lo que se conoce como letes al tema de bonos. Esa operación nos va a dar una cierta tranquilidad, cierta estabilidad, que permita que todas las operaciones del Estado, del gobierno, y que permita que la actividad económica no va a ser afectada, no va a ser golpeada, que siempre un gobierno, un Estado, un sector público, tiene que demandar ciertos bienes y servicios, que también de muchas maneras estimulan positivamente la actividad económica. Eso es tan simple como, por ejemplo, si el sector público no demanda determinados bienes y servicios, pues aquellos que producen esos bienes y servicios también tienen una contracción. Si el sector público se contrae demasiado, también eso te impacta en la economía. Entonces tenemos que tener un equilibrio muy responsable, muy adecuado. Entonces urge la aprobación de esos 1.200 millones y está claro que nosotros hemos expresado como gobierno, a través de nuestro presidente y el equipo gobierno, que estamos abiertos a discutir y a acordar una ley de responsabilidad fiscal. El país la necesita, no solo para este periodo, sino que una ley de responsabilidad fiscal tendrá que integrar un conjunto de criterios, un conjunto de mecanismos, un conjunto de procedimientos, que marquen una pauta de cómo en los próximos 5, 10 años mínimo tiene que proceder el gobierno, tiene que proceder el Estado tomando en cuenta un equilibrio de ingresos y egresos, para tratar de ir gradualmente buscando una mayor sanidad en el tema de las finanzas públicas. Y, lógicamente, después de acordar el tema de los 1.200, que yo siempre he dicho, entre más nos tardemos, el costo del país va a ser más grande. Va a ser, entre más retardemos un acuerdo en esta dirección, podemos estar teniendo después costos para la economía y costos de tipo financiero, especialmente en las tasas de interés y otras cosas que se generan como efecto cascada de una posible subida de las tasas de interés, esto le pone una presión negativa a la economía. Entonces, creo que es el momento donde hay que ser muy prácticos y pasar a acompañar este acuerdo, a acordar la plataforma para la puesta en marcha de una ley de responsabilidad fiscal. Ya hay un equipo trabajando en este sentido. Nuestro presidente ha designado a un equipo para esto. Las fuerzas políticas tienen ya sus representantes y nosotros esperaríamos que en el corto plazo podamos tener un acuerdo en esta dirección. El país lo necesita, no solo el tema del gobierno, porque si no, lo que va a tocar en las próximas semanas y meses es tener que anunciar posiblemente un conjunto de medidas que no serían las más indicadas para seguir esta dinámica positiva de crecimiento económico que tal vez podemos hablar en la medida que vayamos desarrollando la entrevista, que tenemos señales muy positivas en materia de crecimiento económico. Pero creo que la decisión que tomemos en el corto plazo va a estimular mucho más ese crecimiento económico o también puede ser un factor de contracción. ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes el panorama en la Asamblea Legislativa? Porque vemos que la petición de los 1.200 millones de dólares en bonos se hizo en febrero. La propuesta de reforma al sistema de pensiones ya tiene también varios meses engavetada en la Asamblea y por ahora no se ve un panorama claro de cuál es la ruta que van a seguir las diferentes fracciones legislativas. De hecho, también se ha mencionado en diversas ocasiones que ya han existido esos acercamientos entre el gobierno con los sectores políticos representados en los diputados. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ven ustedes el panorama para esos dos temas? Primero usted nos decía que el tema pensiones es uno de los que más les preocupa a ustedes porque si se sacara el tema pensiones, nos decía, la situación sería un tanto diferente. Pero ¿cómo ven ustedes que, por ejemplo, no se progrese en la Asamblea en la discusión de estos temas? Bueno, es que el tema pensiones lo tienes que discutir. Ahora lo que se ha hecho es, por la situación de otras temáticas, has pasado a discutir la posibilidad de un acuerdo en la parte que tiene que ver con los 1.200 porque eso es lo que pone mayor presión a la caja en el corto plazo. Es importante un acuerdo de ese tipo para terminar de manera estable este año. Y el tema de pensiones, ahí está en la mesa. Y lógicamente el tema de pensiones tiene dos momentos. Una salida de corto plazo y una salida de largo plazo. Entonces creo que hace un buen momento, en la medida que se acuerde la aprobación de los 1.200 millones, una ley de responsabilidad fiscal nos da tiempo para discutir a profundidad una ley de pensiones de largo alcance. El tema de pensiones es inquitable para el país. Se hizo una reforma, no se tomaron hace muchos años medidas adicionales y hoy resulta que tú tienes que estar pagando una determinada cantidad a todo el universo de las personas que ya están jubiladas que hay que responderles con los montos que por ley les corresponde, pero simple y sencillamente tú no tienes ingresos para cubrir esas erogaciones. Entonces es una deuda que como una bola de nieve se va multiplicando y que esa es una herencia que como país dejamos cuando se hizo esta reforma. Esta reforma que ahora sabemos cómo funciona, que también requiere cambios importantes y eso no lo puede hacer nada más un partido político, no lo puede hacer un gobierno. Bueno, toda reforma de pensiones en cualquier país de América Latina o del mundo es de los temas más sensibles y requiere la participación, requiere el respaldo del conjunto de fuerzas políticas, porque de cómo hagas una reforma de pensiones tiene que ver mucho de cómo será tu situación de retos que vas a tener en los próximos 10, 15, 20 años. Y además en la reforma de largo alcance que tenemos que hacer hay que revisar bien por ejemplo el bajo nivel de afiliados que tenemos, por ejemplo ahora de manera activa solo están un 23, 24%, nosotros necesitamos también hacer que la dinámica económica nos permita que en el sistema de pensiones cada vez tenemos un porcentaje mayor de la población que está económicamente activa. Entonces yo diría que el tema de pensiones es algo que está ahí, que como país necesitamos seguirlo discutiendo a fondo, no puede haber una decisión en materia de pensiones si no cuenta con el mayor respaldo del conjunto de actores políticos, porque es de carácter estratégico y claro no podemos estar esperando, digamos el tema fiscal no puede esperar, el tema fiscal tenemos semanas, digo semanas para tratar de hacer un acuerdo, insisto el que no se apruebe los 1.200 millones puede ser un costo mayor para el país en los próximos meses y eso no va a ser ganancia de arena, no va a ser ganancia del FMLN, no va a ser ganancia de ningún partido, aquí vamos a perder todos, porque no es lo mismo que tú acuerdes un conjunto de medidas y planifiques de cómo va a ser el cierre del año fiscal a que la situación misma te obligue a tomar decisiones porque simple y sencillamente no tienes efectivos para cubrir determinadas responsabilidades. Ahora bien, bueno, el presidente de Salvador Sánchez Serena al hablar de la situación fiscal hablaba y decía en declaraciones durante una actividad de uno de los departamentos, en estos momentos decía es necesario que nos apretemos el cinturón, ¿qué tan fuerte puede ser ese apretón de cinturón y en qué áreas por ejemplo podría hacerlo el ejecutivo? Mira, hay dos formas de abordar la economía en todo país, nosotros estamos siempre en ese dilema, siempre la fórmula más adecuada es, cuando se toma un conjunto de medidas fiscales, tomemos de base lo que va a ser la ley de responsabilidad fiscal, en la ley de responsabilidad fiscal debe ir un conjunto de criterios, de procedimientos, de cómo lograr gradualmente un mayor equilibrio, esto es simple, por ejemplo, siempre es bueno explicarlo para la familia salvadoreña, ¿de qué se trata eso de las finanzas del Estado? es como una familia, es decir, tú en la casa trabajan dos, les ingresan 800 dólares mensuales, tienen dos hijos, hay un presupuesto familiar, pero resulta que mensualmente les están saliendo de gastos mil dólares, pero tú solo tienes 800 dólares, entonces, ¿qué opciones tenés? poner a trabajar a otro miembro de la familia, para incrementar ese ingreso, dos, endeudarte, para cubrir el déficit de los 200 millones, o tres, recortar gastos, así más o menos funciona, y qué quiere decir, si es poner a trabajar a otro miembro de la familia, pues habrá que rápidamente buscar los factores de oportunidad de trabajo, hay que ver si alguien en la familia está allá con las plenas posibilidades de elaborar, y tú mejoras el ingreso, eso se llama hacer crecer la economía, o sea, que haya más economía, que haya más empresarios, si hay más empresarios, hay más actividad económica, si hay más actividad económica, hay más ingresos, y si todo el mundo paga como la ley manda los impuestos, y las obligaciones tributarias, pues entonces el Estado va haciendo un poco más de crecimiento, hemos logrado crecer en materia tributaria, pero todavía no es suficiente, porque necesitamos hacer crecer más la economía también, ahora vamos bien, porque crecimos el 2%, el año 2016, el 2015 terminamos con el 2.5%, y en el año 2016, al cerrar este segundo trimestre, vamos a pasar la barrera de crecimiento del 2.5%, esperamos, incluso yo tengo la plena seguridad, que podemos superar el crecimiento este año, del año anterior, todos los indicadores nos dicen que vamos por el buen camino, que hay una activación de la inversión privada, que hay un mejoramiento de la inversión extranjera directa, que hay un mayor dinamismo del sector construcción, que estamos creando las condiciones para poder hacer inversiones en sectores estratégicos claves, entonces, ese es un lado, y por el otro lado, sigo con la familia, pues, tú tienes que hacer préstamo, mientras no resuelvas el problema de que alguien más trabaje, o no resuelvas el problema de recortar gastos, tienes que hacer un préstamo, el mínimo de préstamo que tienes que hacer es por cuánto, por 200 dólares cada mes, esos 200 dólares generan intereses, y capital, entonces tú vas endeudándote, y la familia después va teniendo un déficit, a eso le llama el déficit que tenemos nosotros, el déficit fiscal, que ahora está en un rango de 3.3%, venimos del 6%, un poquito más del 6%, y luego tú dices, bueno, y si yo no logro que alguien me preste en las condiciones que necesito, y para mientras llega ese crédito, yo digo, bueno, entonces he refinancido mi deuda, a más plazo, con una tasa de interés competitiva, y entonces, yo tiro esa deuda a más plazo, entonces, yo puedo manejar un poco la situación, todo refinanciamos, gente refinancia su casa, refinancia deuda para su vehículo, etc., pero viene un asunto, si tú no trabajas adecuadamente eso, como familia, que es el país, viene un tema que es recortar gastos, entonces, ¿qué puede recortar? Es lo que le pasa a un gobierno, ¿qué recorta a la familia cuando no le alcanza? Compra menos ropa, utiliza menos el carro, y empieza por las cosas menos importantes, y luego, ¿qué es lo último que la familia hace? Dejar de comprar comida, porque no hay que comer, digamos, dentro de lo que se puede, y luego, hay que pagar la educación, hay que atender problemas básicos de salud, y, lógicamente, hay que atender la prioridad que son los niños en la casa, y los niños siempre deben de tener dentro de la posibilidad, lo mejor, entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, en un acuerdo fiscal, es que estimulemos la economía, es el pacto económico, tenemos que hacer un pacto económico, el pacto económico para hacer que la economía crezca mucho más, y que llegue al 3 o más allá, y por el otro lado, si crece la economía, garantizar que las obligaciones tributarias sean bien cumplidas, y por el otro lado, hacer un plan de gastos e ingresos en el Estado, que trate de ser lo más equilibrado posible, ese es el tema de la responsabilidad fiscal, lo que pasa es que tenemos deudas acumuladas, entonces, esas deudas acumuladas hay que buscarlas como trabajarlas, pero que necesitamos, y que pasa en algunos países, si tú generas mucho recorte en los gastos, no es el Estado nada más el que sufre, son los proveedores, porque por ejemplo, digo, ya nadie compra corbatas en el Estado, y nosotros venimos a la próxima entrevista sin corbatas, esas corbatas tan bonitas que tú andas, y yo ando una más o menos, más, en un color más así, y entonces, entonces lo que va a pasar es que todo aquel que vende corbatas, se le va a caer un porcentaje de sus ventas, y tú dices, nadie me trae aquí a partir del 1 de enero del otro año, trajes, todos vamos a andar con guayabera, entonces la tienda que vende trajes, le van a bajar las ventas, y tú dices, a partir de tal fecha, no se va a comprar ningún carro del Estado, que digamos, puede ser correcto, entonces los distribuidores de vehículos bajan sus ventas, y entonces por esa vía, si ellos bajan sus ventas, ellos, ¿qué es lo que van a hacer ellos? dice, no estoy vendiendo como antes, entonces empieza a recortar trabajadores, y entonces empieza a recortar costos, o sea, empieza a bajar sus costos, porque el negocio funciona a través de las ventas, si tú vendes menos, vas a tener menos trabajadores, si vendes más, vas a tener más trabajadores, y entonces, en otras partes se trata, no puedes contraer demasiado el gasto, porque también contraes la economía, si no hay demanda, no hay oferta, y si no hay oferta, no hay actividad económica, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿por qué? porque a propósito, hay gobiernos que lo que hacen es, Estados Unidos ha hecho muchas veces eso, es estimular, estimular la demanda, porque si tú estimulas la demanda, por eso la gente se alegra cuando llega diciembre, se alegra cuando llegan las fiestas agostinas, se alegra cuando llegan, porque la gente, son días que se da para demandar un poco más productos, entonces se incrementan las ventas, y la economía se dinamiza, entonces nada más, ponerte ese ejemplo, porque a veces uno para la explicación del tema fiscal, la gente dice, no, hay que, y si tú también, por la vía de, que es la gran discusión del salario mínimo, ¿por qué en muchos lugares, incrementan el salario mínimo? tiene que ser en correspondencia con el crecimiento económico también, y con tu competitividad productiva, ¿pero por qué? para elevar la demanda de la gente que tiene ingresos, y eso también eleva la oferta, entonces el acuerdo fiscal que tenemos que trabajar en el cortísimo plazo, que son los 1.200 millones, y la ley de responsabilidad fiscal es para eso, para buscar una salida equilibrada, de no afectar la actividad económica, de tratar de no estar haciendo gastos que ya no son esenciales o prioritarios, y tratar de responder de manera más responsable al manejo de la deuda. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 12, porque esta mañana estamos conversando con el señor vicepresidente de la República de Reyes. Gracias por continuar en Sintonía de Canal 12, esta mañana en la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el señor vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y estamos hablando precisamente de la situación fiscal de El Salvador. Señor vicepresidente, el ministro de Hacienda daba una conferencia esta semana, y él decía, por ejemplo, de que uno de los grandes retos es el tema de los salarios, porque eso decía, se consume, por ejemplo, gran parte del presupuesto general de la nación. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, esta situación de las remuneraciones, los escalafones, y todo esto que hasta cierto punto, como usted bien decía, muchos trabajadores lo esperan, pero que la situación del país no puede ahorita darse, por ejemplo, el lujo de estarlos pagando. ¿Cómo ve usted la situación desde ahí, desde el Ejecutivo? Bueno, yo creo que lo prioritario es aprobar los 1.200 millones para darte cierta estabilidad en el corto plazo. Aprobar la raíz de responsabilidad fiscal, que es la que se ha venido demandando, y que es buena para el país, y eso implica que vas a poner reglas para los próximos años de ingresos y la selección de gastos e inversión. Dicho eso, el próximo presupuesto, que estructuralmente, no de ahora, sino históricamente viene organizado mayoritariamente con gastos que no puedes dejar de pagar, que son fundamentalmente salarios, y los gastos administrativos, que representa para que funcionen las instituciones, y siempre hay donde recortarnos. Entonces, ¿cuál es el criterio que ha decidido nuestro presidente? Priorizar. Priorizar en el año 2017. ¿Y cuál es la prioridad que tienes que tener? De acuerdo al techo presupuestario que puedes presentar, que va a ser casi el mismo monto del año anterior, independientemente que hay más demandas, y ahí ya, solo con presentar un presupuesto similar al del año anterior, que sería este año, ya tú estás haciendo un... Porque la tendencia es siempre que el presupuesto sube de acuerdo a un crecimiento promedio, del crecimiento de los tributos, el crecimiento económico, ahora, como primera medida, se está planteando tratar de que el presupuesto tenga el monto similar al año 2016. Y entonces, ahí la idea es priorizar. ¿Y en qué vamos a priorizar? Esos son los temas de seguridad, es en los temas de educación, en los temas de salud, y en aquellas responsabilidades asumidas por el Estado, que no pueden dejarse de pagar, que son derechos adquiridos, pero también tienes que profundizar en aquellos gastos que, aunque son importantes, no son esenciales. Entonces, por ahí tienes que aplicar un conjunto de medidas, esas son las que se van a discutir como producto también de ese acuerdo, y en la medida que el acuerdo llega más rápido, eso nos puede también permitir que el presupuesto 2017 ya lleve algunos aspectos importantes de criterios y procedimientos de esa nueva legislación en materia de responsabilidad fiscal. ¿Se va a contraer, por ejemplo, las nuevas contrataciones de acuerdo al panorama que se está planteando? ¿Las contrataciones para el nuevo año? Porque, por lo general, bueno, el sector público siempre en enero, en enero o febrero se hacen las contrataciones de personal. Es de las primeras medidas que tienes que tomar, es decir, mandar un mensaje claro de evitar crecimiento que no sea esencial en el gobierno y en el Estado, en el Estado, en su conjunto. Cuando digo el Estado, somos Corte Supremo de Justicia, Asamblea, Gobierno Nacional, otras instancias públicas como la Fiscalía, los entes públicos. Entonces, es de los primeros que tienes que hacer y en el único lugar que creo yo que habrá que considerar y hacer la excepción son en esos sectores claves que tienen que ver directamente con servicios esenciales de la población. Por ejemplo, si vas a hacer un nuevo hospital como el de Apopa o una nueva instalación que requiera profesionales, ahí puedes considerarlo, pero tiene que ser bien justificado. Por ejemplo, en el tema de seguridad, todos sabemos que ahí hay un tema que tenemos que vamos bien pero que tenemos que invertirle mucho más en el transcurso de este año y del próximo año y quizás considerar sin duda alguna el tema de educación que también debe ser bien claro. Pero el resto de instituciones yo estoy convencido que habrá que aplicar una medida tipo congelador donde prácticamente por la vía de nuevas plazas no te presione el presupuesto. Ahora bien, ¿qué colaboración esperan ustedes por ejemplo de los otros órganos del Estado en este tema de la austeridad? Porque sabemos por ejemplo el ministro de Hacienda hacía una crítica a la Corte Suprema de Justicia que decía que por ley pues ellos reciben el 6% del presupuesto general de la nación pero él decía desde mi punto de vista se debería de ver cómo se recorta eso. Yo tengo una tesis que creo que ha llegado el momento de ponerla en otros países empezar por algo importante porque aquí has traído una historia de digamos de cierto desequilibrio a nivel administrativo y salarial pero en otros países nadie gana más que el presidente en el sector público. puede ser una medida muy muy pero muy concreta que a partir de tal fecha ningún funcionario público tendrá un salario superior al presidente de la república y ahí lo aplicas ningún trabajador de la asamblea tendrá un salario mayor que el máximo representante del órgano legislativo ningún representante del sector judicial tendrá un salario más allá que el presidente de ese órgano ningún entonces va entonces va ¿por qué? porque incluso hay gente que no es ni elección popular hay gente que no tiene ni el cargo más importante en una institución pero gana más que el el que dirige la empresa entonces no no tiene lógica pero eso no es de este gobierno ese ha sido un en la estructura salarial del del estado se ha venido dando esa deformación entonces podemos empezar a ordenar para los próximos 5, 10, 15, 20 años poner reglas reglas básicas otros países lo han hecho yo creo que nosotros hemos llegado al momento de hacerlo porque la crítica iba enfocada por ejemplo la corte recibe un estimado de 265 millones o más quizás pues es el otro tema que tú dices vaya por razones por razones del espíritu del acuerdo de paz para reformar el sector justicia para lograr una justicia más pronta y cumplida se estableció un monto desde la constitución que era el 6% entonces claro cuando tú vas a ver todas las instituciones del estado lógicamente la más favorecida con ese monto es el sector justicia pero entonces se hacía para tratar de acelerar la reforma judicial para que de verdad la gente contara con pronta y cumplida justicia se dice esa reforma todavía se ha quedado se ha quedado a medias entonces quizás sea necesario también volver a rediscutir si ese 6% no debió ser para todo el sector justicia incluyendo por ejemplo el tema de la fiscalía de derechos humanos Procuraduría General de la República porque resulta que esos no entraron en esa parte y son parte de manera amplia de una pronta y cumplida justicia porque tú te vas a la Procuraduría General de la República tiene relación tú te vas a la Procuraduría de derechos humanos tiene relación ya no digamos la fiscalía que la fiscalía es un ente clave pues importante con el cual estamos trabajando de manera articulada y coordinada ahora bien hay otros elementos que me gustaría que analizáramos y es la situación por ejemplo de los subsidios durante las últimas semanas hemos escuchado que es necesario focalizarlos aún más por ejemplo el del sector eléctrico el subsidio que reciben muchas familias también que son usuarios del transporte colectivo ¿cómo ven ustedes por ejemplo este tema ya de que esto también ha sido parte de los de informes de organismos por ejemplo como el Fondo Monetario que hablan de que es necesario o sugieren que se focalice aún más el tema subsidio? que es una instancia con la cual estamos todos los países trabajando coordinando en este caso nosotros no somos la excepción mantenemos una relación bastante sistemática con el Fondo Monetario y casi ellos recomiendan siempre eso en todo el mundo recortar entonces hay que hay que tener cuidado dos cosas uno el país necesita más inversión social y especialmente en sectores claves que te determinan el nivel de competitividad económica futura del país o el nivel de calidad de vida o la calidad de vida y entonces por eso aparecen las políticas de inclusión social nosotros vamos a seguir apostando como gobierno por las por seguir invirtiendo en las políticas de inclusión social tenemos programas estrellas el programa que tiene que ver con con la inversión en las escuelas el niño en la computadora el programa que tiene que ver con 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 el tema de equidad de género de integración más activa de las mujeres en todos los campos de la actividad económica social política y cultural todo el tema de invertir más en los jóvenes etcétera tú tienes que para ir cerrando la brecha de desigualdades en eso los países tenemos que seguir invirtiendo pero es cierto tú tienes que ir también este cada vez estructurando de mejor manera tu política de subsidios y el subsidio en realidad tiene que ir a quien verdaderamente lo necesita y quien en términos de ingresos está comprobado que no puede cubrir un paquete de la canasta básica o sus ingresos son tan frágiles que no le dan la posibilidad de asumir todos esos gastos que son claves para poder mantener dignamente una familia entonces sí nosotros en el futuro necesitamos focalizar mucho más detallado y de manera más dirigida la política de subsidio existen una serie de situaciones que se están discutiendo con los sectores políticos pero como ven ustedes por ejemplo los acercamientos con los partidos le pregunto esto porque por ejemplo arena está enfrentando un proceso interno de elección de sus autoridades esperan ustedes que haya un cambio por ejemplo con la elección del nuevo presidente de este partido que permita mayores acercamientos o como ven por ejemplo o que pueda cambiar la situación que tiene en este momento eso incide pero no debería ser porque arena tiene su secretario general ahorita entiendo que no si se mantiene activo pues tiene su estructura de dirección tiene su fracción legislativa ningún partido puede parar su actividad para estar esperando un nuevo presidente un nuevo secretario general yo creo que la responsabilidad mientras llegue el nuevo liderazgo es que hasta los últimos días la dirección de un partido político de una fracción política esté trabajando intensamente por buscar soluciones en aquellos temas donde se puede beneficiar el país o se puede afectar el país yo no creo que sea prudente estar esperando que lleguen nuevos liderazgos en los partidos para poder buscarle una salida en el corto plazo al tema fiscal le preguntaba esto porque justamente Jorge Velado él estuvo con nosotros y yo le hacía la pregunta sobre la situación de los 1200 millones de dólares y él de forma tajante dijo no definitivamente no estamos dispuestos a dar los votos yo no sé si en el ámbito privado y a nivel de discusiones ya con ustedes el panorama ha cambiado pero él aquí en el ámbito público él decía nosotros como partido no estamos dispuestos a darle los votos por esos 1200 millones de dólares es una me parece que esa es una afirmación que se hace es casi como un mensaje de castigar al país de castigar la economía y de castigar la posibilidad de seguir activando la inversión pública y de cumplir algunos compromisos y además la posibilidad y la amenaza de que la economía se encarezca o sea después que suban las tasas de interés por ejemplo a nivel público y privado ¿a quién se va a afectar con eso? si suben las tasas de interés ¿quién sale afectado? sale afectado todo el mundo todos los que hacemos uso o hacen uso del sistema bancario todos los que tienen un préstamo si no tomamos la medida en el corto plazo lo más seguro es que a partir de eso nosotros tengamos también créditos mucho más caros y si eso pasa lo más seguro es que después empecemos a ponerle una presión al costo de producción y lo más seguro es que en el corto plazo vas a tener hoy hemos mantenido los precios de la canasta básica muy competitivos los precios de los combustibles han bajado los precios de la electricidad están competitivos ese es el compromiso que ha tenido nuestro presidente y este gobierno y si esa situación que es una cuestión pequeña en relación a las grandes dinámicas positivas que estamos generando en materia económica y de inversión esto puede hacer que también los precios se disparen entonces ¿quién sale afectado con eso? es el país es la gente yo no creo que un capricho de un partido o de un conjunto de partidos políticos si solo por estar viendo el árbol y no se vea el bosque el bosque es el pueblo la gente el país por estar por un capricho de estar abrazando el arbolito dejemos que el bosque se queme eso sería muy pero muy triste y además sería muy peligroso ahora bien usted al principio nos decía que en medio de todo este panorama de discusión sobre la situación fiscal también hay señales que son un tanto alentadoras ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento que ustedes esperan por ejemplo al cerrar el 2016 y como puerta de entrada por ejemplo al nuevo año el 2017? bueno, tú sabes que la proyección ahora hemos cerrado con un crecimiento de 2.5 que es bueno hay países la región centroamericana está en un buen momento la economía de los Estados Unidos está en un buen momento ha crecido la remesa en estos primeros 6 meses casi por el 6% imagínate es importante han crecido la importación de bienes de capital por dos dígitos eso quiere decir que se está movilizando mucho la inversión ha crecido la inversión privada ha crecido la dinámica del sector construcción está creciendo todos los indicadores económicos que permiten decir que el desempeño del primer semestre va a ser incluso mejor que el desempeño del año anterior a pesar de las dificultades que tenemos claro hay un clima ahora de que el tema de la violencia se está enfrentando de manera determinada como pocas veces en los últimos años estamos en una cruzada contra el crimen y la extorsión a profundidad que ya está dando sus resultados hemos bajado el 50% de los homicidios estamos empezando a controlar las extorsiones de carácter estratégico hemos pasado a otro nivel que es de cómo controlar de manera más efectiva las extorsiones en la micro pequeña y mediana empresa y en otros sectores claves de la economía y además estamos empezando a controlar el sistema penitenciario estamos poniendo en marcha una segunda fase de las medidas extraordinarias estamos yendo directamente a golpear la sangre del crimen como es el dinero mal habido y todo lo que es sus patrimonios para cortarles la capacidad de alimentarse y esto también manda un buen mensaje a la economía todavía estamos en el camino complejo de desarticular la estructura criminal nos va a llevar un tiempo pero por el otro lado es clave que mientras hacemos ese trabajo de manera efectiva la economía tiene que seguir creciendo y para que la economía siga creciendo al llegar al 3 o más allá del 3% la clave es generar más empleo porque el empleo es el que también nos permite enfrentar de verdad los problemas sociales no hay mejor fórmula para desmontar violencia no hay mejor fórmula para atacar los problemas de fiscalidad no hay mejor fórmula para detener la migración como generando oportunidades de empleo y para generar oportunidades de empleo hay que activar económicamente el país y eso implica confianza certidumbre implica que no es una responsabilidad de solo el gobierno sobre todo es una enorme responsabilidad de las fuerzas políticas y necesitamos mandar un mensaje positivo al país necesitamos mandar un mensaje optimista del país nosotros no podemos solo estar hablando que el salvador de una tempestad de un de un terremoto y que aquí todo es negro todo es gris y entonces nosotros mismos empezamos a hacer un panorama sombrío de prácticamente que el país está en una situación inmanejable así no se puede tener una perspectiva futura optimista de esta tierra que nos pertenece entonces nosotros más allá de nuestras diferencias lo primero que tenemos que poner en el centro más allá de nuestras diferencias y nuestra diversidad que es normal necesaria en un sistema político como el que estamos construyendo necesitamos vender al salvador con optimismo con esperanza con alegría sin esconder los problemas pero los problemas hay que contactuarlos todo el mundo tiene problemas España tiene problemas Europa tiene problemas se acaba de salir Gran Bretaña de la Unión Europea hay un dilema ahí que va a tener un impacto económico Suramérica está enfrentándose a ellos problemas sobre todo por los acontecimientos de los últimos años en la baja del petróleo las economías están enfrentando problemas complejos la región tiene problemas Guatemala tiene problemas Honduras nosotros también tenemos nuestros problemas pero tener nuestros problemas no quiere decir que el país no tiene futuro que el país no tiene viabilidad el país tiene viabilidad el país tiene futuro porque tenemos un sistema político y una democracia creciendo lentamente poco a poco pero que es capaz y debe ser capaz de producir soluciones porque el salvador nos pertenece si nosotros no hacemos nada por el salvador quien lo va a hacer bueno con esta interrogante que hace el señor vicepresidente de la república nos vamos a ir a una pausa comercial ya regresamos con las conclusiones de la entrevista continuamos con la entrevista de esta mañana nos acompaña el señor vicepresidente de la república Oscar Ortiz con quien estamos hablando sobre la situación fiscal de El Salvador sobre esas inversiones que se van a priorizar por el nuevo año en medio de toda la discusión que hay sobre la necesidad de fondos la necesidad de ingresos que tiene el ejecutivo en estos momentos hay una situación que me llama la atención señor vicepresidente usted nos decía que el gasto en seguridad es prioritario hemos visto por ejemplo como los índices de homicidios han comenzado a descender estamos prácticamente a la mitad de la situación que veníamos registrando durante los primeros meses del año pero la gran pregunta que surge es si la discusión que existe sobre los fondos la discusión que existe sobre este tema de priorizar gastos no puede afectar en determinado momento las medidas extraordinarias con las que ustedes han venido trabajando en estos últimos meses claro puede afectar el tema de seguridad en la medida que no hagamos la tarea a fondo ¿verdad? sobre todo porque en el corto plazo yo debo agradecer a nombre también de nuestro presidente este servidor que está el presidente nos ha delegado ponernos al frente de las medidas extraordinarias que hemos tenido un buen acompañamiento este es un buen ejemplo la seguridad es un buen ejemplo de como hemos sido prácticos y hemos ido teniendo resultados un problema que no se le veía por donde hemos empezado a encontrar la ruta de como hacer retroceder el crimen de como golpearlo estratégicamente pero la única manera de hacerlo era que todo el estado estuviéramos en una misma dirección estamos trabajando con fiscalía estamos trabajando con la policía con el ministerio de seguridad y justicia con el liderazgo del ministerio de seguridad y justicia estamos trabajando coordinado con la procuraduría el sector justicia en este caso está dando su aporte y la asamblea legislativa debo reconocer que en este tema ha sido un papel muy protagónico y positivo así debe ser nos ha acompañado en todas las medidas de reformas legales a través de la comisión de seguridad y narcoactividad la comisión de hacienda y el punto clave fue cuando hubo que acompañar los 152 millones para poder sacar a colocar bonos ya tenemos 100 millones punto 9 en esos bonos en la primera etapa que salieron a colocarse ya tenemos a disposición ese recurso para ponerlo y fortalecer la policía la tecnología equipamientos va una parte también para la fiscalía va una parte para resolver el tema de las fuerzas armadas necesitamos una policía fuerte una policía bien equipada necesitamos una policía con recursos tecnológicos y científicos que sea capaz de poder atajar no solo este año sino en los próximos años cualquier cualquier red de carácter criminal y esto lo estamos haciendo en una buena coordinación con la fiscalía la fiscalía también ha estado haciendo su parte y creo que aquí hay un buen ejemplo de cómo de cómo articular un tema creo que la seguridad se ha presentado ahora como un ejemplo ahora necesitamos pasar ese ejemplo al campo fiscal y al campo económico si nosotros logramos acuerdos básicos en el campo fiscal y logramos un pacto en el tema económico por el empleo creo que el país más allá de los problemas históricos estructurales que tenemos El Salvador en los próximos 5 años va a tener una mejor ruta de crecimiento y prosperidad hemos escuchado por ejemplo al fiscal general de la república Douglas Meléndez solicitar que se le incremente el presupuesto a la fiscalía general de la república él decía que así como se le exigen resultados a la institución también se le deben dar los fondos para poder trabajar y hablaba de situaciones que los habían sacado de parqueos que tienen problemas para el pago de arrendamientos ¿cómo ve usted la situación desde el ejecutivo? Ese es el tema fiscal de que estábamos hablando y que en el futuro si no resolvemos bien esto no va a ser solo los parqueos vamos a ver otras cosas mucho más graves en las distintas instancias del sector público entonces pero el fiscal en principio es correcto de hecho el presidente tiene la decisión y este equipo de gobierno de trabajar de la mano con la fiscalía lo estamos haciendo estamos incluso ya fortaleciendo la fiscalía hemos estado trabajando muy cercano con el equipo de la fiscalía por ejemplo de las medidas incorporamos 7.5 millones para mejoramiento de equipamientos de la fiscalía el fiscal tiene razón dice que hay equipamientos de vehículos de 15 a 20 años segundo por ejemplo se le dio un fondo se le dio un fondo a la fiscalía para contratar 100 fiscales más que ya prácticamente casi todos están contratados de acuerdo al informe que el fiscal nos compartió y además de esto ya se ha dado un fondo que se facilitó para el crédito para construir las propias instalaciones de la fiscalía yo creo que es importantísimo así como hay que fortalecer a la policía así como tienen los recursos el órgano judicial asignados así también tenemos que preocuparnos por fortalecer la fiscalía porque es un factor clave en el combate no solo a la criminalidad sino en la institucionalidad de nuestro país y por lo tanto como es una la fiscalía entra en el tema de seguridad en general para hablar entonces habrá que considerar en la estructuración del nuevo presupuesto como poder priorizar en el tema de seguridad que el fortalecimiento de la policía también podamos ver el fortalecimiento de la fiscalía 135 días han pasado desde que se anunciaron las medidas extraordinarias de seguridad cuál es su balance y cuál es considero ser que pueden ser las proyecciones del ejecutivo y de todo el aparato estatal a diciembre en cuanto al tema de seguridad bueno felicitar a la policía son los verdaderos héroes hemos tenido que perder este año 26 miembros de la policía que han entregado su vida en el cumplimiento de su deber más de 11 miembros de las fuerzas armadas realmente tenemos una cuota de sacrificio muy fuerte y entonces la policía ha sido una de las de las que están en la primera trinchera entonces hay que acompañar hay que seguir apoyando a nuestra policía hay que seguir trabajando de manera articulada con la fiscalía y por supuesto una mayor cooperación del órgano judicial quiero decir que este año vamos a cerrar la tendencia y la meta que tenemos es cerrar con menos homicidios que el año pasado ya a partir de los 133 días que llevamos hemos bajado el 50% pero queremos que eso se vaya consolidando y de dos dígitos bajar a uno al cerrar las medidas extraordinarias pero no solo se trata del número sino de haber golpeado estratégicamente a la estructura criminal tanto a la extorsión como a la estructura del crimen y esto pasa por controlar totalmente el sistema penitenciario entonces ahora al cerrar el mes de diciembre esperamos tener buenas noticias para el país no es fácil declararle la guerra al mundo criminal no es sencillo es decir no solo hay que tener valentía como gobierno como país sino que hay que tener la capacidad también de lanzar todas las acciones que se requieren para poder doblegar a esta estructura y por eso hemos tomado mayor control del sistema penitenciario hemos hecho una serie de medidas para ir a buscar a las estructuras criminales que están intimidando y están aterrorizando a la comunidad y hoy hemos empezado a cortar los flujos financieros la operación jaque es la primera señal de lo que vamos a tener en situaciones futuras para debilitar las finanzas y los patrimonios de la estructura criminal así que yo diría que vamos bien pero el reto que tenemos es seguir mejorando seguir mejorando para que podamos darle los mejores resultados al país en materia de seguridad y que la familia salvadoreña cada vez se pueda sentir más segura no solo ella sino su familia y en el entorno de la comunidad tenemos una pregunta que formulamos a través de la red social facebook para darle participación a las personas que están en sintonía de Noticiero Hechos y también para que ellos también hablen sobre diversas opiniones que han surgido a lo largo de esta semana la pregunta que formulamos era considera usted que debería explorarse la posibilidad de recortar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia tal y como lo sugiere el ministro de Hacienda vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que nos siguen a través de esta red social dice José Wilfredo Gracia nos dice no solo a la Corte Suprema de Justicia todos los órganos del Estado deberían recortarles el presupuesto es más debería analizarse los salarios de los ministerios y los señores de la Corte de Cuentas deberían tomar cartas en este asunto Mauricio Cermeño claro que sí es la situación que cuenta con más fondos y mejores salarios aún para los empleados que no son profesionales y hasta reciben bonos extra sería muy justo dice Cedillos Adiel nos dice no estoy de acuerdo que le recorten dinero a instituciones que tienen que ver con la seguridad lo hubieran de aplicar a Capres y a la Asamblea Legislativa y Francisco Arcadio Cayes Mejíbar sí ya que la situación financiera del país no es la más idónea en este momento y todos deben ser coherentes con el tema del ahorro vamos a leer un último comentario Mauricio Agusman nos dice claro que sí si es necesario hay que hacerlo sobre todo si sigue obstaculizando el trabajo del gobierno bueno estos son los comentarios que nos han dejado a través de la red social Facebook y aprovechando que tenemos aquí al vicepresidente de la república queremos bueno hacerle una pregunta sobre una situación que ocurrió ayer y que tiene que ver con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia ayer la Corte en Pleno decidió decir no a la extradición de los militares que eran solicitados por España recordemos que la Audiencia Nacional Española estaba está requiriendo o quiere aplicar la justicia a 17 militares pero hasta ahora sólo cuatro habían sido capturados y esos cuatro eran los que estaban en proceso de extradición y viendo qué pasaba ayer la Corte decidió en Pleno los 15 magistrados decidieron decir no a una posible extradición a España me gustaría conocer su impresión sobre este tema señor vicepresidente era una decisión oportuna del Pleno de la Corte Suprema de Justicia creo que es una una decisión bien razonada y en el contexto en que estamos creo que es un mensaje claro y por lo tanto qué bueno que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado y lo haya hecho en el contexto en que lo ha realizado y me da la pauta para decir que por todo lo que estamos construyendo en la institucionalidad y por todas las últimas cosas que hemos tenido en materia de fallos y en materia de procesos yo creo que el país está llegando a un momento que para dar certidumbre en los próximos 15, 20 años quizás yo te decía el tema fiscal el tema económico en el tema de seguridad vamos caminando quizás sea necesario considerar por todo lo que está sucediendo incluso por las múltiples resoluciones de la sala que yo diría que incluso hay atribuciones que se están tomando que no corresponden porque casi la asamblea legislativa pareciera que está dejando ya de legislar entonces quizás lo mejor es para que todos nos sintamos con la certidumbre y con la perspectiva de futuro en el campo institucional quizás es el momento de discutir una nueva reforma constitucional yo creo que es lo mejor y que lo hagan lo que les corresponde y quienes les corresponde hacer la reforma constitucional a los electos no pueden estar haciendo reformas constitucionales los que no son electos y a los que no mandata la constitución porque si no vamos a entrar en un campo donde todo lo que se hace después otro lo deshace los equilibrios de poderes sí el peso y contrapeso sí pero el principio constitucional tiene su base en los tres órganos del estado que es la corte suprema justicia el órgano legislativo y el órgano ejecutivo y ahí ahí descansa en esos en esas instancias plenas descansa el poder delegado de la gente entonces si no queremos que el país entre en una situación de de que lo que se hizo ayer mañana no sirve que lo que se hizo hace cinco años hoy resulta que no a alguien le parece que no es correcto lo mejor quizás sería que el país empiece a explorar una verdadera ruta para hacer una verdadera reforma constitucional para los próximos 15 meses señor vicepresidente le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí a la entrevista de Hechos AM de Canal 12 agradecerte a ti y como tú sabes estamos a la disposición para seguir conversando y compartir las principales decisiones y sobre todo las posiciones de nuestro gobierno en el marco de las actividades que desarrolla nuestro presidente Salvador Sánchez Herén y el equipo que lo acompañe así cerramos la entrevista correspondiente de este día miércoles por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos